Bueno, hoy vamos a presentar una nueva iniciativa a la que nos hemos adherido desde el Ayuntamiento de Sestau. Se trata de un programa impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, también por el Gobierno Vasco y por Eudel, con la coordinación de Alcarvide y se trata del programa Apellido a Kavisendú. Un programa que consiste en que podamos, los ciudadanos y ciudadanas, en este caso los Sestauarras y las Sestauarras, tengamos opción de trasladar nuestros nombres o nuestros apellidos a euskera de forma oficial y a través de los diferentes registros civiles o juzgados de paz de nuestro municipio. En este sentido hay que seguir una serie de pasos que están muy claros y que a continuación paso a explicaros y el primero de ellos sería buscar en euskalchaindia.eu en el listado oficial, tanto de nombres como de apellidos, cuál es el equivalente a nuestro nombre o nuestro apellido en esa lista. Una vez encontrado, el siguiente paso es acudir al registro civil o al juzgado de paz y en este sentido comunicar que queremos proceder a cambiar nuestro nombre o nuestro apellido a euskera. Allí nos ofrecerán una serie de documentos que tendremos que rellenar, así como tendremos que presentar también una serie de documentación como documento de identidad, un registro en el padrón u otros documentos. Y con toda esta información y pasado un tiempo tendremos por fin nuestro nombre o nuestro apellido, lo que deseemos en euskera. En este sentido, pues bueno, también desde el área de euskera municipal, cualquier duda que tenga, cualquier Sestauarra, estamos dispuestos a aclarársela, como no puede ser de otra forma, en el segundo piso del edificio Castaños y en este sentido, pues siempre dispuestos a ayudar y animar a la ciudadanía a que si han tenido esta curiosidad o esta voluntad de cambiar su nombre o su apellido, pues se animen y lo hagan.